¡Vamos a dar inicio a la boda o matrimonio civil de Ronald Joseph Franchi y Rosa Victoria López Silva. Pregunto si persiste en su voluntad de contraer matrimonio civil con Rosa Victoria López Silva. Ah, you betcha. Sí. Sí. Sí, sí. Es mi deber también preguntarle a la contrayente Rosa Victoria López Silva. Si luego de haber escuchado los artículos del Código Civil, ¿persiste en su voluntad de contraer matrimonio civil con don Ronald Joseph Franchi? Contesten, ayúdenme todos. ¡Sí! 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 En nombre de nuestro calle de Lima, los declaros casados unidos en vínculo ante la ley. ¿Puede besar a la novia? Un aplauso, por favor. ¡Qué! ¡Ayúdenme! 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 Muy bien, guardando por ustedes. ¿Me leas por favor? ¿Tiene hispánis? Bueno, sí. Yo, Rosa Victoria López Silva, te acepto a ti, Ronaldo Frank. Como mi esposo, y prometo serte fiel. Dime fuerza. Y prometo serte fiel, prometo amarte, con todo mi amor. I promise to understand to you, give you peace, and build together the home that we dream. And as our show of my love for you, I give you this ring. Buenita, ven acá. Aplausos. 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 Perfecto. Perfecto. I don't know this baby, it's all so special nice. If my song is right, I can find a way. I don't know what you're saying, I don't know what you're saying. I don't know what you're saying. I don't know what you're saying. From the door to kitchen, for the fire. And I'll see all my oil in the air. I'll see you in the air. Love never dies. I'll do it with you. I'm married. With my friend. We are just married. We are just married. We are just married. I am Olga. 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 Yes. holy hell! That ain't my name. You guys look forward to us. You guys look forward to us. You guys, wait for us! Lovely. Good to see you. Good to see you. Personalbot. Yes, yes. Good to see you, Burra! Pidiéndome las noches aporadas. De dolor, huyendo por la esquina controlada Bajándome los sueños, cayendo por la esquina Bajándome la calma, huyendo por la esquina Bajándome los sueños, cayendo por la esquina Bajándome la calma, huyendo por la esquina Bajándome los sueños, cayendo por la esquina Bajándome los sueños, cayendo por la esquina Bajándome los sueños, cayendo por la esquina ¡Aquí está tu angel! ¡Eso es mi angel! ¡Tú lo tienes! ¡Buenos months de verme! Finalmente llegamos un mendoza del sí ¡Ya está! Ya soy la señora de Ronald Franky, alianza, no, no, ya, Rosa, Victoria, ¿cuál más? ¡Franky! ¿Qué sueños? ¿Your dream comes true? Chicos, chicos. You're never too old to dream. Make the dream come true. All you have to do is look at the other person's eyes and say, I do. And your dream will come true. Okay? Good luck. As their dream can't turn through, right? Oh, you bet you bet you bet. Oh, hey. Extraordinario. Extraordinario. In italiano, in italiano, in italiano, everybody, you have a happy, happy new year and lots of luck and lots of love. That's what makes the world go round. Oh, hey. You know, in the last few minutes, it's a fact that I'm wrong. Ya, espera. Primero, quiero decir, por supuesto. A los señores productores, gerentes de Frecuencia Latina, Canal 2, estoy, no se imagina, eternamente agradecida porque realmente han sido ustedes los promotores de que yo me pueda casar. Gracias a que pude llamar y acudieron inmediatamente porque yo no tengo ninguna vara, no creen mucha gente, seguramente tienes alguien conocido, no, no es así, yo sé que ustedes a donde uno las necesita, de verdad, ahí están, muchísimas gracias, frecuencia de la tienda. Y, folks, you must watch Channel 2, because they are true, they give you the gusto, they make your love and life enhancing with romantical spirits, so tune in, there will be somebody else sometime in a reality show saying, let's fall in love and get married. Ciao. What don't? For saying goodbye and for say goodbye, please, I'm very happy to have a new year, we love it. No, don't, they like a tuna. We love it. Donald Duck, folks, all radio speakers. Donald Duck wants to say. Oh, I can't, 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 I can't. Wah.